Hola amigos, ¿cómo estás? Espero que todos estén bien. Mi nombre es Daniel Villarino, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo he obtenido este bol gauje, que se puede ver aquí, y quiero hacer un gringo para el tipo de edad que el bol gauje tendrá en el final, pero antes de hacerlo, me gustaría tener cuenta de la situación y mostrar tres cosas diferentes. Primero de todo, cuando recibes un bol gauje, si es usado o si es nuevo, como en este caso, el edad que viene con la herramienta no puede ser el mejor. Y en cualquier caso, después de haber estado trabajando por 15, 20, 30 minutos en tu pieza, te tendrás que cerrar en cualquier manera. Entonces, ¿por qué no cerrar en el principio? Fijas todos los parámetros en tu gauje y luego, cuando tienes que cerrar en la segunda vez, ya tienes todo el diseño hecho, y puedes replicar el gringo muy bien. Entonces, lo que voy a hacer primero es mostrar cómo replicar el perfil y el gringo que la herramienta viene con la herramienta. Y en este caso, veamos si puedo mostrarlo aquí. Este es el ángulo que esta particular gauje tiene, creo que es 43 grados ahí. Entonces, digamos que me gusta este ángulo y este profil, y quiero mantenerlo así. Así que, el primer paso es mostrarles cómo tratar de replicar el perfil en el que la herramienta ya había colocado en esa manera. La segunda cosa que les gustaría mostrarles es cómo hacer un gringo convencional, pero con un ángulo más abierto, como 60 grados, por ejemplo. Así que esta línea va a ser más como esta, más que eso. Así que, básicamente, el ángulo entre esto y el perfil, aquí, va a ser 60 grados. Pero, aún así, quiero tener un gringo convencional. Así que esa va a ser la segunda cosa que me gustaría mostrarles. Y la tercera, finalmente, es llevarlo a la forma final que quiero, que es un gringo iris. Así que quiero tenerlo con 60 grados también, pero con los largos grados en cada lado. Ahora, cuando brindas un ángulo, un gauje, usando el jig, tienes dos componentes diferentes en el movimiento para brindar. La primera cosa es una rotación al ángulo de la herramienta. Lo que, si te muestro como esta, va a ser así. Así que, ese es el primer componente. Es una rotación longitudinal. Así que, básicamente, estoy rotando along the length of the tool. Ok? Y eso va a producir, siempre, más de un gringo convencional. Es normal, lo que haces, es lo que haces cuando pones esto en el suporte y brindas así. Para obtener el edge para tu roughing gauges. Ahora, cuando tienes, digamos que este es el wheel. Cuando tienes la herramienta, y luego aplicas un movimiento que está más hacia un lado, así, y hacia el otro, así, este tipo de movimiento lateral, va a expulsar más de los lados del gauje a la brindada. Y eso va a generar más de un gringo iris. Ahora, cuando usas un jig como este, vamos a ponerlo dentro. Vamos a ponerlo dentro. Aquí. Aquí. Básicamente, tienes tres parametres que quieres ajustar. La primera es esta distancia. De la tipa de la herramienta, hasta el lugar donde la herramienta está protrudiendo desde el jig. Los buenos turneros, y en mi caso, incluidos, esta distancia, normalmente, usan dos inches. Y yo voy a usar dos inches. Así que, una vez que lo haces, no tienes que preocuparte de eso. Y probablemente lo mejor es tener todos los gaujes con la misma distancia. Ok? Así que tienes un lugar donde puedes medir eso. Y no tienes que preocuparte de ese parámetro. El segundo parámetro es el ángulo entre el cuerpo de la herramienta y el ángulo de la rotación, desde el punto de la posición del jig, hacia el centro del jig. Ok? Así que es este ángulo aquí. Este ángulo puede ser más cerca o más abierto. Ok? El más cerca es así, el más abierto es el ángulo de la rotación. El más abierto es el ángulo de la rotación, el más abierto es el ángulo de la rotación. Así que, el más abierto es el ángulo, tendrás de más de la rotación. de un gringo convencional, el más amplio el ángulo se va a tener más de un gringo irish. Y finalmente, la otra cosa que tienes que regular es la distancia entre el punto de suporte, el lugar donde vas a apoyar este punto de pivote, y el ruido, ok, vamos a decir que este es el ruido, así que desde este punto hasta este punto, esta distancia, ok, que es set by the arm that you remove or put inside more in the rail, and that distance is going to have an effect on the profile angle, because the closer it is, the more on the top of the wheel that you are going to be, ok, and the angle is going to be, this angle is going to be a more close type of angle, and the farther away that you go, ok, more to the center of the wheel you are going to get with the tool, and this angle is going to be more open, ok. So those are the three parameters that we are going to use, in summary, I am going to show you how to replicate the grinding that comes with the tool first, then do a conventional grinding for a 60 degree angle, and finally, to do the Irish grind for this tool, using also a 60 degree angle, but with the long wings on each side, that's the project for today, I hope I have enough time in the video to show all three processes, let's get to work. Ok, I have painted with a sharpie, black, all the profile of the tool, as you can see there, because that is going to help me to set up the angles and everything. Right now, the distance between the tip of the tool and the place where it begins to protrude from the jig is exactly two inches, I just measured that, and if you look at this angle here, between the tool and this place, using this interior side, is exactly in the fourth notch from the inside to the outside. So, I have those two set up for the moment, and the other thing that I need to set up is the distance between the pivot point and the wheel, whether to get it closer or farther away. I hope that we've got the final length to the horizontal side, and I think that that's between the width and the battle point and the height, and the two sides of the pitch, as I think, is the gap that I saw that at the moment, the timing are still going to be set up for the next split point and in the beginning of the focused point. And that's why it's called the amount of space, so it's always the same, that that's why I beat it, and there's a big gap, and there's a big gap bottom line in the middle of this position either, and that's what it's been doing because I think it's going to work, and that's what it's going to be doing, so let's go ahead of this Ok, he movido la barra y aparentemente ahora todo el profile está en contacto con el wheel lo que voy a hacer es rotar el wheel con la mano un poco para marcar el profile y ver si el marco es todo en el profile en lo que caso el ángulo es exactamente lo que queremos o si es hacia la base del profile o el hilo en lo que significa que tenemos que mover el punto de pivote de la parte superior del wheel o si el parte superior está en la parte superior significa que tenemos que mover el punto de pivote de la parte superior del wheel Ok, voy a probar eso y ver lo que pasa Ok, he probado y como pueden ver el punto brillante está cerca del hilo básicamente está en el hilo en el hilo rather than en el whole profile eso significa que el punto de pivote este punto de pivote es demasiado cerca del hilo me pude moverlo un poco y probarlo de nuevo pero antes de hacer eso Voy a repainter este lugar brillante en el hielo, para que cuando hago el nuevo test no va a interferir y darme una falsa indicación. Y también porque no quiero probarlo en un lado o en otro lado, voy a repainterlo en negro, para que pueda probarlo en el medio. Voy a repainter el hielo, para que pueda probarlo en el hielo. Voy a repainter el hielo, un poco, y lo probé de nuevo, con la mano. Y como pueden ver ahora, la parte brillante va todo el camino de la hiela a la corte. Así que, justo aquí, en el medio del hielo, estamos en el ángulo exacto que queremos. El truco, ahora, es determinar si, en este lado y en este otro lado, estamos en el mismo ángulo. Así que, ahora, el proceso va a ser así. Como esto. Nosotros determinamos que el ángulo en el medio del hielo es ok. Así que, vamos a verlo en un lado y en el otro lado. Y, cuando hacemos eso, si vemos que la parte brillante está hacia el hielo del hielo, en el lado lateral, eso significa que el ángulo que forma el hielo del hielo del hielo es demasiado abierto. Y tenemos que cerrarlo. Si la parte brillante está hacia el hielo del hielo, eso significa que este ángulo es demasiado abierto. Y tenemos que abrirlo un poco más. Y si vemos que la línea va todo el hielo, eso significa que estamos en el lugar correcto. Así que, voy a probarlo ahora y ver lo que pasa. Después de probarlo, puedes ver que en este lado y en este lado, la marca está hacia el hielo del hielo del hielo. Eso significa que este ángulo, el otro entre el hielo y el hielo, es demasiado abierto. Tengo que cerrarlo. Y luego, tengo que re-painter el hielo del hielo y iniciar el proceso, haciendo el medio primero y luego los dos lados. y con el lato y los lados, y vamos hacia arriba con el lateral . Ok, he repainted the whole profile and as you can see I close the angle from the fourth notch to the second one and I am going to reshape the process again, basically I'm going to set the angle right in the middle of the profile check that that angle is ok and once I have it there I'm going to try again on each side and see if closing the angle to the second notch was too much or too little or if we are right in the spot that we want ok it is almost in the right spot there but if you look at the bright mark you can see that it is a little wider towards the base and thinner towards the edge and I don't know if it reaches the edge completely so that means that I still have to lower the nose a little bit and for that I have to move the base away from the grinder just a little bit and then do another try I'm going to paint it again, repaint it so that when I do the next try I can have a very good reading of how the situation is ok as you can see now I have it right there from the heel to the nose of the profile so right now what I am going to do is do the test on each of the sides and see how the situation is there as you can see it is still touching at the heel on the sides, on the sides and also on the sides but if you look at the mark en particular en este lado, puedes ver que el mar es un poco más grande y va un poco más hacia el medio, así que significa que estamos en la dirección correcta tenemos que cerrar este angle todavía más, así que lo que voy a hacer es mover esto de la segunda noticia a la primera noticia, y tengo que repetir todo el proceso, así que tengo que reparte todo amparo do 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 ¡Gracias! 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 Ok, después de varios intentos, como pueden ver, en el medio está muy bien, así que ahora voy a probar ambos lados. ¡Gracias! Como pueden ver ahora, el punto brillo en el medio va de la cima a la nariz, todo el camino. En este lado, el punto brillo está más cerca del lado, del nariz, y en este otro lado, está más cerca del base. Eso significa que el perfil no está recto. Y ahora veis lo que he pensado, que el perfil, como viene de la fábrica, no lo puedes confiar demasiado. O si es un uso de gaucho, también. Entonces, no hay mucho que podemos hacer sobre esto. Básicamente, porque tenemos el ángulo correcto en el medio, podemos gritar el todo y obtener un buen gringo. Y será muy similar en ángulo a lo que teníamos originalmente. Música 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 es asegurarse de que la distancia de la tienda hasta aquí, hasta el lugar donde se empieza a protrude es de 2 in. Si no, lo haré 2 in, repare y hacer otro paso y esta vez va a ser un paso lento solo porque solo quería retirar las marcas de sharpie ¿ok? 1p 2 3 4 5 6 5 6 8 9 10 12 14 15 15 Una vez la promoción y la página Zweya es importante recordar estos tres parámetros. 1. La distancia que el gancho protrude de la jiga. En este caso, fue 2". 2. La distancia entre el punto de pivote y el pincel. 3. El ángulo entre el pie de la jiga y el cuerpo metal de la gancho, que en este ejemplo fue en la primera marca. Es una buena idea hacer un label con este dato y ponerlo en la gancho de la gancho. Ok, como pueden ver, le doy un paso en el otro lado, un paso en el otro lado. Y eso fue suficiente para tener un edad maravilloso. Muy raro, puedes sentirlo con el dedo. Y, vamos a ver si vamos a medir el ángulo. Ahí. Aquí. Es de 43 grados, creo que. Así que, básicamente, tenemos el mismo ángulo que vino de la fábrica. Replicamos la gancho. Y estamos listos para ir a trabajar. Vamos a ver. ¡Vamos. como pueden ver ahora tengo un brinco maravilloso en este artículo es exactamente el mismo ángulo y la misma forma que vino de la fábrica pero ahora está listo para usar este video ha pasado un poco largo así que voy a cortarlo aquí y en el siguiente video voy a mostrarles cómo hacer el 60 grados tradicional y luego probablemente en otro video voy a hacer el irish grind así que espero que te ha gustado este video si es lo que pasa haz clic en el botón de like abajo, haz comentarios y si aún no se han suscrito a mi canal por favor hazlo así así que cada vez que upload un nuevo video vas a recibir una notificación y será hasta el próximo video ¡Cheers! ¡Cheers! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!